Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hoy día les traigo una paleta de la marca Morphe y no son de sombras, aunque pueden utilizarla como sombras también, pero es una paleta de bronceadores. Vean qué lindos los colores. Esta paleta la compré hace un tiempo atrás en la tienda de Nuestro Secreto en México. Me la mandé a traer y ya hice bastantes reviews de esta marca, tanto de dos paletas como la de rubores, como las de sombras, brochas, todo, todo, todo. Voy a ponerlo abajito en la cajita de descripción por si quieren saber un poquito más de esta marca. Pero hoy día vamos a hablar de esta paleta de bronzers o bronceadores, ¿ok? Más adelante o al final del video voy a hacer los swatches en mi brazo para que vean cómo se ve sobre la piel. Pero es una hermosa paleta, chicas, que la verdad, por lo que cuesta, que lo voy a poner por aquí en algún lado de la pantalla, porque ahorita no lo recuerdo, realmente es un súper, súper buen producto para lo que cuesta. Lo que me encanta de la paleta es la cantidad de tonalidades de bronceadores que contienen, ¿ok? Estos de acá, estos dos de acá, como pueden ver, son de tonalidad un poquito más fría, que creo yo sirven perfecto como para hacer contouring. Y estos de acá y estos de abajo son un poquito más cálidos. Estos como para pieles oscuras y estos como para pieles un poquito más claras. Ahora, lo que me gusta de esta paleta es que no todos son mate. Tienen uno, dos, tres. Tienen este, este y este. Tienen un poquito de satinado. No son escarchados, no son metálicos, son satinados. Entonces no son 100% mate. Entonces cuando lo coloques, te vas a dar cuenta que tu piel va a tener un glow natural muy, muy bonito. Pero también lo que me gusta es que también hay mate, porque mucha gente prefiere sus bronzers que sean totalmente mate. Y por eso me gusta la paleta, porque es sumamente versátil en ese aspecto. Ahora, otra cosa que lo pueden utilizar, aparte de sombras de ojos, que perfectamente lo pueden utilizar en los ojos, es para hacer las cejas. Estos dos colores para cejas, para color tipo castaño, es perfecto. Y los demás colores, excepto los que tienen un poquito de satinado, los pueden utilizar en las cejas, siempre y cuando tengan un poquito más, digamos, de rojo o rojez en sus cejas. Si no, no se los recomiendo, pero estos dos de acá sí, ya que son bastante más fríos que el resto. También lo bacán de esta paleta es que tienes colores fríos y cálidos. Entonces, puedes mezclar un poco de este con este, un poco de este con este, para, digamos, neutralizarlo y no hacerlo tan cálido ni tan frío, sino que sea algo como intermedio. La calidad del producto es buenísima, sumamente pigmentado, lo suficientemente como para no excederte en la primera pasada, si no creo yo que son, digamos, construibles o modulables. O sea, puedes poner un poquito, luego un poquito más, e irlo intensificando sin necesidad de colocar una primera capa y quedarte con una champa de color muy, muy intenso. Entonces, eso es lo que me encanta. Pero lo que más me gusta de esta paleta es la calidad de la textura del producto, cómo difumina sobre la piel. No te queda por parches, no te queda como rayas muy marcadas. El producto difumina solo. Realmente es muy, muy lindo y lo uso bastante, como les digo. La verdad que esos productos Morphe son de muy buena calidad, bajos precios, y lo que más me gusta es que tienen muchísima, muchísima variedad de productos, no solamente individuales, sino también tienen paletas. Voy a poner en la cajita de descripción también, además, la página web de Nuestro Secreto para mis seguidoras en México, porque ahí la pueden comprar, al igual que todos los otros productos Morphe que he venido hablando durante todos estos meses. Vamos a pasar ahora a ver los swatches para que vean cómo se ve sobre la piel. Listo, y como pueden ver, esta es la paleta de bronceadores y voy a comenzar con los swatches de la primera fila que creo yo son como para pieles un poquito más claras y vamos a empezar de acá para acá. Este, este y luego este al final. Listo, el primer color, empezando por la izquierda, es este bronceador cálido, como pueden ver, es súper, súper cálido. Muy bonito como para darle ese aspecto bronzer de calidez a la piel. El segundo es un poquito más, digamos, es cálido, pero es un poco más neutral y es satinado. Vean, tiene un poco de brillo, muy lindo también. Y el tercero es bastante más frío. Es como para hacer un poquito de contouring o si te gustan los bronzers más fríos, esto te va a hacer perfecto. Así que esos son los tres de la primera fila, que son como creo yo, o por lo menos yo recomiendo para chicas de pieles un poquito más claras. Ahora vamos a hablar de los tres de estos de acá del medio, empezando por este de acá. Estos son los swatches. Y como pueden ver, estos tres en fila son bastante más fríos que el resto. Empezando por el lado izquierdo, este es un marrón intermedio. Es un color perfecto, perfecto para chicas, para hacer contouring o esculpir el rostro para chicas de pieles muy blancas. Esto queda precioso. Luego el centro, también es para hacer contouring, creo yo, para chicas de pieles un poquito más intermedias. Y el tercero y el último, no es tan frío, como pueden ver. Es levemente más cálido. Yo diría que entra en la gama de los neutrales. Y también es perfecto para hacer un contouring y que no quede tan, tan frío esa esculpida de rostro, sino que quede como neutral, como intermedia. Así que esos son los tres de la parte central de la paleta. Como les digo, estos son un poquito más dirigidos, creo yo, para esculpir o para hacer contouring. Y ahora toca el turno a esos últimos tres, empezando de este lado hacia este lado. Vamos a ver a los swatches. Listo. Empezando por el lado izquierdo, como pueden ver, es un marrón oscuro. Chocolate. Bastante neutral. Ni frío ni cálido. Y es perfecto para chicas de pieles negras. Esto sirve para esculpir el rostro muy, muy lindo. Luego, el central es un poquito más como un dulce de leche, pero no tan cálido. También es neutral. Y el último sí es un poquito más cálido, el de la derecha, que sirve también como para hacer de bronzer. Este tiene un aspecto un poquito más luminoso, un poquito más satinado. Sin ser, como les digo, metálico ni tampoco escarchado. ¿Ok? Listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado este review. No olviden de suscribirse a mi canal ahí mismo abajito donde dice suscribirse. Y también no olviden de seguirme por todas mis redes sociales que las voy a poner abajo en la cajita de descripción. Les mando un beso enorme, chicas. Las adoro. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!